el argentino es una canción que escribió hace muy poco y que va a salir en el próximo disco no está en el disco ese que van a llevar pero van a encontrar otra canción ¿cómo se va a llamar el próximo disco? se va a llamar Fango Unión ¿Fango? Fango Unión ¿y cuándo sale? ya no estoy muerto soy un compadrón soy un compadrón soy un compadrón del tiempo de hoy vivo como todos los que sostenemos esta gran nación vivo como todos los que sostenemos esta gran nación Dicen que ha explicado el vivir así siempre agitareando, olvidando cosas que un día perdí siempre agitareando, olvidando cosas por poder vivir vivo como todos los queức mattered Vivo pecho caldo, eso es lo normal. Vivo pecho caldo, eso es lo normal. Canto en las pilocas por un vaso de vino y por un choricano. Canto en las pilocas por un vaso de vino y por un choricano. Soy un argentino, carne de camión. Soy un argentino, carne de camión. Vivo pecho caldo, bien persiguiéndome. Hace un fuerte ciclo, los de mi nación no me dan perdón. Sigo porque sigo, porque hay que seguir. Sigo porque sigo, porque hay que seguir. Pensando en tus ojos encuentro la fuerza pa' poder vivir. Pensando en tus ojos encuentro la fuerza pa' poder vivir. Soy un argentino, carne de camión. Soy un argentino, carne de camión. Vienen persiguiéndome hace un par de ciclos, los de mi nación no me dan perdón. No me dan perdón. No me dan perdón, mi nación no me dan perdón. No me dan perdón. No me dan perdón, mi nación no me dan perdón. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias.